Estamos de regreso con las noticias, esta vez para hablar de lo que está sucediendo en nuestro país, porque más de 900 personas se han vacunado en el puesto móvil instalado a un costado de la Catedral Metropolitana Zona 1. El puesto de vacunación móvil instalado a un costado de Catedral Metropolitana en la Zona 1 continuó con la atención de las personas que se vacunan contra la COVID-19. Es el segundo día de funcionamiento y se espera la atención de por lo menos 600 personas en la jornada de este viernes. Los requisitos solicitados son estar inscritos en el portal del Ministerio de Salud Pública. Según el administrador del centro, el doctor Boris Rodríguez, también se puede inocular a los estudiantes universitarios mayores de 18 años que estén registrados en el sistema. La atención del centro móvil continuará este sábado en horario de 8 a 2 de la tarde. La meta de inoculación es por lo menos 1.500 personas en tres días. Al 29 de julio, el Ministerio de Salud Pública reporta que han recibido la vacuna contra el COVID-19 1.628.458 personas, de las cuales 321.709 personas han sido vacunadas con esquema completo. Eso representa un avance de 66.667 nuevas personas que han sido vacunadas en las últimas 24 horas. Ocho centros de vacunación estarán habilitados este fin de semana en el área metropolitana para avanzar en el Plan Nacional de Vacunación. Para este fin de semana, 31 de julio y 1 de agosto, el Ministerio de Salud Pública habilitó una serie de centros de vacunación que estarán atendiendo a la población en horarios determinados. Los requisitos para la vacunación son haberse inscrito en el portal y presentar el documento único de identificación. Los puestos en el área metropolitana en el horario de 8 a 14 horas son los siguientes. Parque Erick Barrondo, ubicado en la 28 avenida, Colonia Ciudad de Plata 2, Zona 7. En el Salón Comunal Madre Dormida, Colonia Betania, Zona 7. Salón Alcaldía Auxiliar Antigua Bomba Cantón Porvenir, Canalito Zona 24. Y Paraíso 2, en la Zona 18. En horario de 9 a 15 horas, Centro Comercial Oclan Mall, ubicado en la diagonal 6, 13-01, Zona 10, Centro Comercial Miraflores, Zona 11. En horario de 7 a 19 horas, estarán habilitados los siguientes centros. Campo Marte, ubicado en la 32 calle final, 15 avenida, Zona 5. Y Mariscal Zavala, en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, interior de la Brigada Mariscal Zavala, en la zona 17. Para las personas que residen en el interior del país, pueden llamar al teléfono 1517 para solicitar información sobre los puestos que estarán habilitados para el fin de semana, o visitar la página de internetvacuna.gov.gt. Según el portal del Ministerio de Salud Pública, en las últimas 24 horas, se han vacunado contra el COVID-19, 66,667 personas. Pero eso no es todo, la vacunación de periodistas también se encuentra en marcha a nivel nacional. La inmunización de los periodistas inició el jueves en los diferentes departamentos y este viernes en la ciudad capital. La jornada finalizará este sábado. Las gestiones para que los comunicadores fueran incluidos estuvieron a cargo de la Cámara Guatemala de Periodismo. Diferentes gremios de periodistas enviaron las solicitudes preocupados por la situación de pandemia y que el periodista tiene que afrontar día a día diversas situaciones y entre estas ahora el tema de la pandemia. La Cámara Guatemala de Periodismo, con el apoyo de la Cervecería Centroamericana y la Universidad Mente Regional de Guatemala, pues ahí sí que organizamos para hacer este proceso de vacunación, tanto en el interior del país como en la capital. Entonces, en el interior del país inició el jueves 29 en los diferentes centros de vacunación, en los mismos horarios y en la capital estamos este 30 y 31 en las instalaciones Mariano Arzú, zona 2, donde se está atendiendo a todos los periodistas de la capital, un aproximado de 1.500 periodistas y en el interior un aproximado de 1.000 periodistas. Así que esperamos realmente con esto poder ayudar al gremio también, porque sabemos que solo en el interior del país han fallecido 33 periodistas y en la capital llevamos más de 20 periodistas también que han muerto por esta enfermedad. El proceso de vacunación es rápido, ordenado y seguro. 28 días después, los periodistas recibirán su segunda dosis. Pues muy feliz, muy contenta, siempre hay nervios, pero creo que nosotros los periodistas que tanto hemos vivido en primera fila también la pandemia, nos sentimos muy contentos de esta oportunidad y ahora pues muy contentos de inmunizarnos y continuar trabajando como lo hemos hecho. Pues contento, la verdad, es una oportunidad que nos están dando a nosotros, pues que estamos realmente expuestos al virus, ¿verdad? Entonces, agradecido también, ¿verdad? Pues bastante contento, la verdad, al principio estuve un poco nervioso porque le tengo cierto temor a las inyecciones, pero creo que es aprender a superar esos retos, enfrentarlos. Entonces, pues bastante bien, la enfermera tenía muy buena mano afortunadamente y pasó sin ningún dolor, ya, en paz y tranquilo. Y llegamos a la recta final de este informativo agradeciendo su preferencia, pero no sin antes indicarles que tenemos más en el acontecer internacional, María. Muchísimas gracias, Nancy. Y precisamente nos despedimos con el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, ya que emitió una recopilación del trabajo realizado en materia de migración centroamericana y también cómo evitarla. El documento llamado Estrategia de Estados Unidos para abordar la raíz de las causas de la migración en Centroamérica establece cinco pilares. El primero de ellos es abordar la inseguridad y la desigualdad económica. El segundo, combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática. El tercero, promocionar el respeto por los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa. El cuarto pilar es contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata y otras organizaciones delictivas organizadas. El pilar quinto, lucha contra la violencia sexual, de género y doméstica, política migratoria de Estados Unidos a Centroamérica. El documento establece la implementación de acciones de la siguiente forma. A corto plazo, la creación de una coalición de personas, organizaciones y empresas comprometidas con crear oportunidades económicas y fomentando la voluntad política para reformas estructurales en Guatemala, El Salvador y Honduras. Movilizar la inversión en la región para crear oportunidades económicas. Abordar las necesidades humanitarias de los huracanes del 2020. Apoyo a las economías por la pandemia COVID-19 y la devastación de los huracanes. A mediano plazo, impulsarán reformas para abordar las causas fundamentales de la migración, empleando toda la gama de herramientas gubernamentales para combatir la corrupción y promover la voluntad política cuando sea necesario. Ampliará la asociación con fundaciones, sociedad civil y el sector privado para ofrecer nuevas oportunidades económicas a los ciudadanos de la región y movilizar soluciones tecnológicas adecuadas. También lanzarán una iniciativa regional anticorrupción y trabajarán en colaboración con socios para perseguir la corrupción y las operaciones delictivas transnacionales, incluidas las políticas ilícitas, casos de finanzas, tráfico ilícito y trata de migrantes que ayuden a mejorar la gobernanza en América. Darán asistencia en materia de seguridad a quienes trabajen en el combate a la migración ilegal, incluidas la extorsión y la violencia de género. Reforzarán la preparación nacional y regional y las capacidades de respuesta ante desastres e implementar programas para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático. Y a largo plazo buscarán la institucionalización de cambios estructurales a más largo plazo en gobernanza para garantizar instituciones democráticas sólidas y gobiernos que inviertan en el bienestar de sus sociedades. Para ello, señala que evaluaremos el progreso y aumentaremos la sostenibilidad de nuestros esfuerzos al transferir una mayor propiedad a los socios de la región. También buscarán una integración económica y política más profunda en toda la región central.